La llegada del cine a Colombia La primera proyección pública de cine en Colombia se llevó a cabo el 14 de abril de 1897 en una carpa instalada en un predio del edificio Jameson Coise, en la esquina de las calles Front y Sexta, en el puerto de Colón de Panamá, en ese entonces parte del territorio colombiano. La función se hizo con un vitascopio, invento de Thomas Alva Edison que traía la compañía Universal de variedades, e incluyó Números de Magia, Canarios, Tiro al Blanco y a Mademoiselle Elvira y su Danza de la Serpentina. El 13 de junio de ese año se instaló en la misma ciudad el cinematógrafo Lumière, con funciones los martes, jueves y domingos en todo el mes, siendo la última el primero de julio. El 21 de agosto, el empresario de espectáculos venezolano Manuel Trujillo Durán presentó en el Teatro Peralta de Bucaramanga la primera función de cine en el actual territorio colombiano, con títulos del repertorio de Edison como las señoritas Shalf en el baile de las palomitas, Elena y Marta con el andarín Carlos y El matrimonio de Juana de Arco.